Hola, acá estamos muy felices de proponerles un viaje, un hermoso viaje dentro de lo que es nuestro Valle de Calamuchita, en el cual vamos a visitar varias localidades dentro del mismo valle. Es un viaje súper seguro, con lugares o con capacidad reducida. Se realiza en minibuses o buses piso bajo, en el cual nosotros hacemos un recorrido por la ciudad de Santa Rosa, parando en un hotel en Santa Rosa de Calamuchita, en un hotel que se encuentra a una cuadra del río, y también hacemos una visita a lo que es tanto Villa General Belgrano, como también este hermoso pueblito que se encuentra enclavado en Calamuchita, que es la Cumbrecita. Hacemos una visita a este pueblo, muy muy lindo, por la mañana y recorriendo por la tarde lo que es Villa General Belgrano. Nosotros estamos haciendo noche en Santa Rosa, en el cual vamos a tener incluido lo que son las comidas, incluido tanto el almuerzo como la cena, como el desayuno del día siguiente, y los recorridos antes mencionados. Así que es un destino elegido por toda la Argentina, por todas las provincias vecinas, un lugar, un punto que lo tenemos muy muy cerquita, y a muy muy buen precio para poder visitarlo y recorrerlo. Así que los esperamos, los esperamos que se acerquen a nuestra oficina, en la calle K061, o se comuniquen vía telefónica al 462-6162. Así que desde ya muchas gracias a todos, y esperamos recibirlo en nuestra oficina para seguir viajando juntos.